¿Qué tal amigos de SPR Noticias? Pues resulta que Otsolotepec en el Estado de México es un municipio que tiene muchísimas posibilidades de convertirse en un pueblo con encanto debido a sus interesantes sitios culturales y turísticos. Para ello, hemos preparado este reportaje. Acompáñenos. Otsolotepec significa en Nahuatl, en el Cerro del Jaguar, y se ubica al noroeste de la ciudad de Toluca, a solo 28 kilómetros. Su iglesia de San Bartolomé Apóstol posee un valioso retablo construido en 1708, tallado en madera y laminado en oro. Para preservar la memoria del arte sacro de aquella época, ahora existe el Museo Nicolás López Jardón, que reúne piezas de arte sacro del siglo XVII y XVIII. Durante este evento se condenaron a seis personas, que son las que se encuentran en la parte central, cuatro hombres y dos mujeres. Se tiene una leyenda negra de la Inquisición en México. Ahorita surgen los museos de la Inquisición con instrumentos de tortura, pero no aclaran específicamente su naturaleza. El castigo en este caso para las personas y lo que se acostumbraba en la época no fue la muerte, sino la humillación pública. Otzolotepec tuvo un benefactor que se llamó Nicolás López Jardón. Era sacerdote y su familia tenía mucho dinero. Padre Jardón es un sacerdote de una familia de abolengo del siglo XVIII. Y con sus propios recursos, y se promovió mucho la fe en su pueblo, él tenía el título de bachiller. Y estuvo más de 30 años aquí como párroco. Y él, como ya decía, con sus recursos promovió mucho la construcción de esta iglesia. Antes había una capilla de adobe pequeña. Él la derribó e hizo este gran templo que tenemos ahora. Pero en Otzolotepec no solo se respira arte y cultura. Sus charreadas, sus escaramuzas, su rica y variada gastronomía le dan un toque muy especial. Efectivamente, el municipio tiene una riqueza cultural y gastronómica muy importante. Actualmente, ahorita estamos buscando por instrucciones del presidente municipal, el licenciado Boris López Quirós, la carta de pueblo con encanto. Estamos haciendo las gestiones necesarias ante el gobierno del Estado y la Secretaría de Turismo. Y estamos integrando la carpeta. Estamos esperando que a finales de la gestión, de esta gestión 2016-2018, podamos obtener la carta de pueblo con encanto. Visitamos el lienzo charro de Otzolotepec, donde bellas escaramuzas nos mostraron sus destrezas a caballo. También este joven nos dio clases en el manejo de la reata. Tenemos muchos jóvenes con mucha tradición y muchas ganas de charrear. Y eso nos da fuerza para llegar en un momento a tener un equipo muy competitivo. Por ejemplo, ahorita con las niñas, ya tienen un nivel muy fuerte. Ya han ido a nacionales, en el estatal les ha ido muy bien y están entre los mejores equipos a nivel nacional nuestras escaramuzas que tenemos aquí en Otzolotepec. Una se llama Real de Villacuptemoc y la otra Ocelot. Las dos están en un excelente nivel deportivo. Excelente, profesor. Pues muchas felicidades y les deseamos mucho éxito. Gracias, gracias. Y para nosotros es un placer y bienvenidos a esta su casa de Otzolotepec, aquí en el lienzo charro de Otzolotepec. Bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación y nosotros continuamos. En la montaña, doña Margarita tiene su criadero de truchas y hasta aquí recibe a sus visitantes. Pues sí, les gusta mucho, mucho más que es recién pescada, recién cocinada. Pues da mucho sabor. Bueno, yo he visto de otros criaderos a este, el sabor de la trucha cambia mucho. Más abajo, los pobladores de San Mateo Capuluac nos reciben con platillos típicos de la zona, preparados con setas, hongos, hongos, nopales, charales y una rica salsa de molcajete. San Mateo también tiene su retablo y su iglesia que data del siglo XVIII. La calidez de su gente es una abierta invitación para que se repita la visita. Doña Ana María se despide de nosotros en su lengua otomí. Muchas gracias a todos ustedes por haber venido a nuestra comunidad a visitarnos y a ver qué hacemos aquí. Otzolotepec es una excelente opción de paseo para el fin de semana. Y esto solamente es una pequeña partecita de los principales sitios turísticos que tiene el municipio de Otzolotepec en el Estado de México a solo una hora y media de la Ciudad de México. Hasta aquí mi reporte y regresamos los micrófonos al estudio. Gracias.